El primer día hemos hecho unas pruebas técnicas para ver de dónde partimos y dónde llegamos, dónde acabamos el año pasado con los porteros que siguen viniendo de continuidad y en los nuevos, pues para saber dónde comenzamos. Y a partir de ahí, pues buscar los objetivos que tenemos que encontrar con esta serie de sesiones que tenemos con ellos en entrenamiento. ¿Y los objetivos cuáles de temporada son? Pues los objetivos siempre es ayudarles a intentar progresar. Primero en el ámbito deportivo, también en el personal y sobre todo eso, darles conductas, comportamientos que pueden utilizar en los partidos y que al final les hagan solucionar los problemas que tienen en sus equipos.